¿Qué pasa con los motivos de la protesta? La deuda en sí, el monto como tal global no lo tengo, pero le deben a todos los maestros catedráticos 3 y 4 meses. Seguridad social a toda la planta global, o sea todas las accedencias laborales y emolumentos a que tienen derecho las trabajadoras y trabajadores se les debe y la universidad no tiene plata para pagar. Él dice que está buscando unos préstamos en la banca internacional, cosa que creemos que es mentira, y en la banca nacional no le prestan porque los bienes que tiene presuntamente los tiene pignorados, los tiene algunos embargados y otros los ha vendido. Entonces, cosas preocupantes como esta son las que nos llevan a estar acá a la puerta a decir este patrimonio es de la costa y vamos a defenderlo. No puede haber razón de ser que haya plata o salarios onerosos para personas directivas y salarios precarios para otros. Que no haya plata para los que de una u otra manera sacan adelante la institución como son los trabajadores. Que nosotros con lo que hacemos y las denuncias que hacemos torpedeamos el desarrollo de él económicamente, mentira, es una falsedad. Si está bien patrimonialmente una institución bancaria le puede prestar, lo que quiere decir que no está bien patrimonialmente y por eso no le prestan el recurso para salir de la crisis económica que tiene. ¿Te lo resumo en una sola cosa? Voluntad puede haber, pero de voluntad no comen los trabajadores. Ese tumulto que está afuera de la universidad no representa a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Caribe. No son ni sus estudiantes, ni mucho menos son una manifestación representativa de los estudiantes. Como usted se puede dar cuenta, esta es la verdadera Universidad Autónoma del Caribe. Estos son los estudiantes identificados con nombre y carnet que están en su plazoleta esperando a los cambios de horario porque el resto de estudiantes se encuentran dando clases en cada uno de sus salones. Por lo tanto, consideramos que este boicot no es nada más que una organización de determinadas personas con unos intereses particulares y subjetivos muy identificados y que más bien se han apoyado en distintas otras personas que han querido venir a hacerse pasar como miembros de la universidad. La universidad viene adelantando un proceso de saneamiento de sus finanzas fruto de la mala administración administrativa y financiera encontrada en la anterior administración. Eso nos ha venido costando el trabajo a lo largo de toda esta administración y que ahora mismo nosotros nos encontramos haciendo un trabajo con el sector financiero para poder darle una estabilidad y tranquilidad a lo que necesita la universidad. Lo importante que yo quiero dejar claro es que a pesar de todas estas coyunturas, la universidad no ha dejado de ir cumpliendo sus obligaciones. Quizá no en el tiempo ni en el ritmo de lo que cada uno espera, pero no ha habido una cesación absoluta de los pagos. Nosotros confiamos y así lo creemos, fruto de un trabajo y una gestión financiera seria y responsable, que esto será superado en el menor tiempo posible. El Ministerio de Educación no piensa nada distinto a dos realidades que se han querido mostrar como situaciones que generan alerta. El Ministerio ha venido aquí a la universidad, ha pedido información, la universidad se las ha dado y estamos en un trabajo de mejoramiento de la institución con el Ministerio de Educación Nacional. Esa es la realidad con el órgano gubernamental. No es un rumor, es una certeza que se encuentra documentada fruto de nuestra gestión financiera. Es algo que podemos demostrar y que sin duda es el hecho más concreto y evidenciable y demostrable de cómo operan los intereses oscuros que están en contra de la Universidad Autónoma del Caribe. Sin embargo, nosotros consideramos que la institución es lo suficientemente fuerte y sódila con su comunidad académica que nos va a permitir continuar con éxito nuestro plan de reperfilamiento con el sector bancario.